El error es político por la inoportunidad, porque lo hizo coincidir en un momento que se le considera erróneo. Es decir, la ida de la gente al dólar es un fenómeno que empezó hace dos años, no se ha frenado y no sé si lo iba a frenar el resultado electoral, porque no cambió ninguna variante en materia económica. Creo que lo político sí. Yo creo que en la última semana, no sé cuál será tu opinión, el gobierno ha dado cuatro o cinco aldabonazos, campanadas, que a mi juicio señalan un cambio de rumbo. ¿Y cuál sería ese cambio de rumbo? ¿Por ahí cortar con los subsidios sería uno? ¿O empezar a revisar todo el esquema de subsidios desde 2003? En la política hay elementos irracionales o legendarios que los propios políticos ponen en el debate y son, por ejemplo, las consignas y los lemas con las que van a la elección. Acá digo, los voceros del gobierno, te cito Feletti en su momento en un reportaje que hizo mucho ruido, pero todos los alcahuetes que rodean al gobierno, dijeron que un triunfo de Cristina en una reelección, en un nuevo mandato, iba a ser una ratificación, una profundización del modelo. Y yo creo que en la primera semana de gobierno, Cristina, usando el poderoso capital político que te da haber ganado por 54% de los votos, hace tres o cuatro anuncios y medidas que van contra lo que el gobierno cree que es el modelo. Primero festeja el encuentro de esta mañana con Obama. En un gobierno cuyo modelo sería una hostilidad de superficie, aunque no de fondo, pero de superficie con Estados Unidos, festejó que Obama pidiera una reunión con ella en el G20 en Cannes. Y no solo se ocupó de anunciarlo, sino además de festejar que Obama dijera que era para mejorar las relaciones. Primer cambio de rumbo. Después, lo de los subsidios. A Cristina la votó el 54% de los votos, presumimos, porque mantenía los subsidios. Si ella hubiera dicho que no iba a mantener los subsidios, ¿ganaba por el mismo margen de votos? No lo sabemos, porque en realidad cortar los subsidios es una consigna de la oposición. Lo pedían los radicales, lo pedía González Fraga. De nuevo el kirchnerismo cumple una consigna de la oposición, como estatizar las pensiones, aerolíneas o la ley de medios que eran consignas de la oposición. Y que el kirchnerismo hizo propio y las llevó adelante. Después, las medidas de control de la hora, que son medidas antipáticas ante el electorado, que presumiblemente la votó Cristina. Las medidas para que las petroleras y las mineras repatrien los dólares que obtienen por la exportación. Son medidas, la de las mineras es de Néstor Kirchner. Ese era el rumbo de Néstor Kirchner, ese era el modelo. Había un decreto del 2004 donde Kirchner había firmado que le daba a las mineras la posibilidad de dejar afuera del país el 100% de sus divisas. A las petroleras regía un decreto de Dualde que le decía que podían dejar el 70%. Entonces son 4 o 5 medidas o anuncios o hechos políticos en la semana de la luna de miel, donde creo que Cristina aprovecha el capital político, y todas medidas de rectificación, como diría ella, de un cambio de paradigma. Ahora, vamos a ver qué ocurre. Pero la sensación por esas medidas también es que por ahí el gobierno ahora necesita caja, plata, porque empieza a cortar subsidios y eso va a generar menos gasto para el gobierno. Sí, es el 1% de lo que se gasta en subsidios. No sé qué cálculos tenés vos, pero nosotros en el diario calculamos que los subsidios de este año pueden ser unos 70 mil millones de pesos y esto es un ahorro de 600 millones. O sea, no llega al 1%. Pero creo que es cierto lo que vos decís, sí. El gobierno necesita, tiene dificultades de dinero de antes de las elecciones. Claro. De antes de las elecciones. Ahora, pero creo que... A mí no lo censuro, yo lo veo bien, que un gobierno use el capital político para tomar medidas que son antipáticas hasta ciertos sectores. Porque la verdad que en la Argentina estamos hartos de los gobiernos que halagan a distintos sectores, empresarios, electorados, propios, ajenos, para poder sostenerse. Y en realidad el poder político y el capital político debe usarse para las medidas que son antipáticas. Sí, también... O que son resistidas o que van a tener... Ahora, el público las toma con cierta tranquilidad porque en realidad tiene fuerza para hacerlo. Y es el momento también. Sí. Que a pocos días de las elecciones todavía no asumió. Se supone que podría amortizar ese desgaste de tomar alguna medida en otro sentido de las que venía tomando. Todo gobierno que asume siempre dice que hay cosas que se toman en los primeros días y que si no las haces cuando tenés el poder del primer día o de la primera semana o de la luna de miel no las podés tomar. Además hay estudios que se hacen, en todo el mundo se han hecho. Yo recuerdo uno que se hizo en la Argentina sobre el cobro de impuestos. Cuando asume un nuevo gobierno aumenta la recaudación. Es como un impulso, una marea de la sociedad de adhesión o de confianza al nuevo gobierno y que de una forma casi física hay una mayor recaudación. Y eso ocurre en todo el mundo. Claro. O sea, es un voto de confianza, se van a pagar los impuestos. Claro, es una forma de dar voto de confianza. Vos observabas que ir a comprar dólares es como retirarle la confianza. Sí, sí. Es un poco contradictorio en esos dos juegos. Pero ahí, bueno, Cristina un poco dice, el gobierno, ¿no, Cristina? El gobierno dice, ah, tienen plata para comprar dólares, entonces le saco el subsidio. Claro. O sea, porque si vos ves la lista de los sectores a los cuales se le saca el subsidio a la energía, al consumo de luz, gas, etcétera, son sectores empresarios, no todavía el público, a quienes el gobierno en algún momento, que nunca lo ha dicho con mucha énfasis, ha acusado o ha señalado que son los que van y compran dólares y alientan el movimiento hacia el dólar. Claro. ¿Qué crees que va a pasar con Moyano, que ahora tira señales de disconformidad, que era apoyado él, el modelo, y ahora manda señales ambiguas, los hijos amenazan con salida a las calles, piden más ganancias, que se vote una ley, además, para repartir las ganancias en las empresas, y el gobierno no parece estar muy de acuerdo con esas medidas. Mirá, yo tengo una percepción que no sé si vas a compartir, yo creo que Moyano es un socio del gobierno, maneja un sector importante del gobierno, especialmente en todo el sector de transportes, tiene hasta funcionarios que pertenecen a su... tiene gente todavía en el sistema de reparto de obras sociales, es decir, yo no lo veo como un expulsado del poder. Y creo que en las relaciones entre el oficialismo peronista y el sindicalismo siempre es una gran simulación. Los sindicalistas están obligados a enfatizar el reclamo, y luego el gobierno a enfatizar la dureza, pero al final termina de arreglarlo. Sí, pero puede ser que sea cierto, hay siempre una negociación, y uno para negociar tiene que pedir más o presionar, pero es raro, él fue un socio, creo que de alguna manera todavía lo sigue siendo, pero ahora da señales claras de disgusto. Que los hijos, o uno de sus hijos, Pablo, salga a amenazar, aunque pueden salir a las calles y no... ¿Pero vos les crees? En parte sí. Mira, yo te voy a contar una anécdota que vos no viviste porque sos joven. En la época de Menem, hubo una gran protesta de la CGT y entró Lorenzo Miguel a la Casa de Gobierno a reunirse con Menem. Salió y los movileros lo atacaron y le dijeron, ¿qué hizo? Le he señalado al presidente Menem toda la actitud de la CGT de protesta por las medidas y las privatizaciones. Entonces le dice el movilero, entonces la CGT pasa a la lucha y Lorenzo Miguel lo miró y le dijo, señor, estoy hablando peronísticamente. El sindicalismo en la Argentina habla peronísticamente con los gobiernos peronistas. Es decir, es una gran simulación para terminar acordando. Además el sindicalismo argentino está hecho para arreglar, no va a pelearse. Claro. Rubén Cardoso, el Buscapié decía, yo me llamo Rubén Cardoso 14.250, que es la ley de paritaria. Yo estoy hecho para arreglar. Eso es una... Es decir, yo no creo que el peronismo se pelee. ¿Querés más anécdotas? Cuando asume Kirchner, lo va a ver Moyano con 25 puntos de reclamo. Al día de hoy el que guarda esa lista, que no te voy a decir quién es porque es uno de los ministros del gobierno, dice que el gobierno le dio 24 de esos puntos a Moyano. Solo uno no le cumplió, que es la baja del IVA para los alimentos, que es como entenderás, ningún sindicalista va a llevar mucho por eso, porque dinero no le falta para comprar comida, son más bien todos gordos. No, bueno, pero quizá en un escenario donde el gobierno también necesita más caja y negociar, y por ahí pensando en los salarios, que se van a discutir el año que viene, que también necesite algún sindicalista o alguna persona, un referente distinto. Me imagino por ahí más dócil o más negociador. Moyano no se caracteriza por esas particularidades. Más negociador que Moyano. Viste que hace 8 años que convive con este gobierno. ¿Dónde lo has visto pelearse a Moyano? Yo la verdad que vos me digas que en el futuro se pueda pelear, sí, pero todo lo que ha ocurrido para mí me diga que no se pelea. Entonces, va a arreglar, y creo que está obligado a protestar, porque es cierto que en el sindicalismo hay mucho basismo, como le llaman, mucho movimiento de base, que le reclama a las cúpulas que se muevan y reclamen, y es cierto que hay un pronóstico, un escenario futuro de dificultades económicas, no por el programa argentino, sino por el contexto internacional, si la Argentina va a seguir vendiéndole al mundo, si va a haber una recesión internacional, etc. Entonces, yo creo que ahí todo se prepara a un momento de cierta rispidez, y lo que hacemos ya no es ponerse el primero duro a él antes que le vengan a reclamar de abajo. Porque vos acordate, en los conflictos del año pasado, Kraft, por ejemplo, Sultes, las cúpulas sindicales fueron rebasadas por las bases, y le han sacado cosas a los sectores que reclamaban, a las empresas, y al propio gobierno, como la legalización del sindicato de Sultes, que ahora se lo pasa a Macri. Eso es lo que yo veo hoy, digamos. Pero claro, ellos están en una simulación de pelea. Claro. Hablando de Macri, va a tener un conflicto también con los Sultes, cuando se termine de decidir el traspaso. Con los gremios. Con los gremios y con las tarifas también. Sí, hay que ver cómo va a ser Andalucía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!